hola muy buenas tardes te saluda como poniendo y más con maria sb hoy me encuentro de vaga hoy no estoy en tiendas no estoy ahorrando nada hoy me estoy divirtiendo con mis bebés mírenlos aquí están vinimos a pescar a la ciudad de ocean side en el pier miren qué bonito 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 lugar aquí hay turistas de donde no se pueden imaginar el otro lado del mundo yo creo también este es un muelle de no estoy muy segura si es una milla de largo o milla y media está pero bien suave mire para allá están restaurant que tiene muchos 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 años se llama rubis y una tiendita aquí arriba en el hoy no ocupamos licencia para pescar nomás aquí abajo si miren aquí en arena si se ocupa licencia pues aquí mis niños no trajeron tanta cosa porque nomás tenemos por un rato cuando venemos todo el día o toda la noche traemos muchas cosas muchos tiliches y miren los miren viene tanta gente ahorita está llegando tanta tanta gente no sé ni de dónde está saliendo y que eso va bien por eso me gusta esta ciudad aquí viví muchos años y ahora ya no vivo aquí pero vivo de aquí como 40 minutos miren a mi hijo cómo está arreglando su caña miren está haciendo su gancho para ponérselo a la caña para agarrar los pescados miren miren aquí se siente un poco fresco a pesar de que hace tanta calor se ya está empezando a sentir un poco fresco fresco y allá en aquella banca de por allá me encontré mi amiga ya tenía mucho mucho tiempo que no la miraba miren a mis niños miren aquí está Juanito salúdenle salude mi amor dígale que venimos a pescar que usted es mi ayudante de mis cupones Juanito saluda espero que se te vea la carita no se te mira a ver voltea bien bien estás cansado vamos llegando ya no te duele el oído ya no qué bueno miren muchas muchachas muy guapas por aquí miren y andan surfeando vénganse aquí a Oceanside está lindísimo lindísimo está este lugar miren amigo miren preparando sus cañas bueno pues los voy a dejar nos vamos a preparar todas nuestras cañas vamos a ver qué sacamos si sacamos algo pues les muestro más adelante y si no pues no verdad ok bye bye amigas cuponeras hasta la próxima hijo salude él anda bien apurado con sus cañas a i a i a i Gracias.